¿Cómo están? Otra vez no está jalando la cámara Ok, vamos a volver a componer este peto Bueno, en lo que se compone La bendita cámara voy a Vamos a estar platicando El día de hoy vamos a estar jugando El Immortal Fenyx Rising Este, vamos a seguir un poquito con la historia Realmente ya nos pasamos lo que es la historia de Nos pasamos, matamos, logramos vencer a Aquiles También ahorita actualmente lo que también logramos hacer Fue el hecho de vencer a Este, conseguimos a Fenyx O sea, ya conseguimos el Fenyx de la historia de Fenyx Rising Este, y pues ahorita vamos a seguir un rato con esto, ¿no? Vamos a cargar ahorita la partida Y vamos a regresar a la mazmorra Este Más o menos He estado practicando un poco con este juego He estado viendo las diferentes opciones y cosas que se pueden hacer Más que nada para poder, este Pues darle una mejor perspectiva, ¿saben? Este, darle una mejor Intentar mejor esto Lograr mejor hacer Estos niveles de una manera un poquito más fácil Ahí está, ya volvimos Ah, no, pues sí tenía cámara Solamente que la tenía desactivado ¡Qué pendejo! Y yo jugándole al vergas Este Pues Vamos a ver Ahorita nos quedamos la vez pasada aquí Vamos a ver Este Vamos a tratar de complementar lo que son estos diferentes puzles Entré a lo que es esta cámara Estuve resolviendo algunos de los cristales Les voy a mostrar qué fue lo que hice Según yo le di para que no se guardara para volverlo a hacer Porque la verdad creo que me quedé fácilmente como dos horas haciendo algo así Que les explico Lo que tenía que hacer aquí era lanzar una flecha hacia acá Que esto activaba una madre que me llevaba hasta la parte de arriba Había una aquí escondida que fue la última La única que había tocado Y aquí tenía que quitar algo desde este lado Pero pues ahora que ya tenemos los cristales abiertos Vamos a Ver acá Y descubrí algo muy interesante Es el hecho de que si yo le doy aquí Y ocupo el poder Como que se concentra O sea puedo levantar las cosas desde más lejos y traerlas Cosa que no había captado antes Entonces Pues eso nos va a facilitar el hecho de que Pues podamos conseguir más rápidamente las cosas Vamos a poder este Podemos conseguir un poquito más de poderes Y por ejemplo ahorita ya sé como Ya sé como pasar ciertos niveles Que antes no sabía como Entonces ahorita pues vamos aquí Y de ahí nos vamos a pasar al siguiente nivel Ok Ok ¿Cuál es el Truco? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Ok ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Ok Necesito cuando tenga opciones Para ir Necesito ir por Por más posiciones ¡Oh! Ok 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 Aquí es lo que tengo que hacer aquí Uno Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Ahí está Ok Este nivel está muy fácil ¿No? O sea Ahorita después de esto Antes de irnos a la siguiente Lágrima de Afrodita Vamos a ir a buscar Vamos a ir a hacer pociones Eh Porque ya me hacen falta Pociones de recuperación de vida Pero de ahí en fuera Pues ya vamos a seguir Normal Eh Recupera tu energía Ok Ok Esto es lo que La pregunta principal es ¿A dónde tengo que mirar? Que ahí no me da nada Ok Este Y Por ejemplo Acá 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 Que tampoco me da nada Seca 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 Aunque Seca Uy Nada más Que sea A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Aquí nada más hay cinco Entonces Pero está la pista de Pero está la pista de No No No, fuck Ok, ok Tengo que pensar cómo hacer esto O sea, es que en la anterior Easy Ah, ya, ok Es, a ver, vamos a acordarnos De hecho, a ver, tengo una libreta Porque no voy a ser físicamente capaz De acordarme de esto Entonces Vamos a acordarnos, es Uno 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 No 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 Uno No No, no, no Uno 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 No De ahí solamente es Este mismo de acá De aquí todos son No Y de ahí los últimos dos son Sí Ok, vamos Mientras no me toque vencer algún jefe Ahorita estoy bien Ok, uno Ahora sí este lado Es este 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 Ahí es este Ahí es este Este Bien 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 Bien, 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 bien. Ok, vamos a volar. Y obtenemos... La lágrima de Afrodita. Hay más lágrimas que pesen más que las lágrimas de la muerte. Y entre ellas hubo o no hubo jamás una más pesada que la del corazón roto de la diosa del amor. ¡Dámela! Has obtenido otro rayo de Zeus. ¡Bien! Una descendencia terrible. Le va a marcar su puta madre y yo voy a escapar. No agarre ni una mierda. Puta madre que mal. Ok, perfecto. Bueno, ya tenemos las primeras lágrimas de Afrodita. Adonis. Era más por ahora que había salido del inframundo. Ahora, ¿cómo chingados algo de aquí, güey? Es... Ah, para acá. Ok, vámonos. Vamos. Y ahora... Como putas, salgo de aquí. Porque neta, no es así. Yo soy tan listo como Fakir. Pero no puedes contra mi, 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 mi. Ok, acá está. Agarramos esto. Y... Ok. Yo creo que vamos a tener que subir a las malas. Que es Pacho. Ah, Pachito. Llegaré. Ok, vamos a ir para acá. De hecho, podría ser un viaje rápido. A la sala de los dioses. Vamos a hacer más pociones. Creo que ya podemos recuperarme un poco... Darme un poco más de fuerza. Más de fuerza. Y pues vamos a ver cómo continúa este rollo. Hace un chingo, pero un chingo de calor aquí. La verdad. Este... Voy a ir por tantita agua. Bueno, siempre tiene que estar preparado con agüita. Rica, sabrosa, deliciosa. Este... Pues... Primero que nada hagamos pociones, ¿no? Ah... No puedo. ¿Puedo mejorar algo? Mira, sí, sí puedo mejorar esto. Eh... Las hachas es lo que más ocupo, la verdad. Entonces, vamos a ver si puedo mejorar un poquito mi hacha. ¿Puedo mejorar algo más? O sea, ¿puedo mejorar tanto las flechas? No. Pero sí puedo mejorar el arco. Vamos a mejorar mi arco. No puedo mejorar nada de esto. 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 Puedo mejorar esto. Entonces, mejoremos estas dos. Vamos a ver qué sale. Que ya tenemos un mejor cuchillo. Que casi no lo ocupo. Pero pues nunca está de más tener espadas mejoradas. Eh... Esto sí lo quiero hacer. Ok, nada más me alcanzo para dos. Y creo que me voy a caer como pelirrosa un ratito. Así que no me voy a hacer como tal ningún cambio. Pero... Creo que tengo rayos de... ¿Qué es esto? Oh! Me falta una moneda de caronte. Me gustaría saber cómo conseguirlas. Ahorita vamos a ver si puedo mejorar mis habilidades. Tengo cinco rayos de Zeus. No, tengo un rayo de Zeus. Ah, ok. Ok, entonces vayamos hacia la siguiente. Que esta sería desde aquí. Pa-pa-ra-ra-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-ra-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ahorita ya voy a empezar a caer. Deja que caiga, de hecho creo que me va a caer bien porque voy a caer sobre un lugar en el que puedo conseguir Sí, perfecto Nunca está de más hacer cierta agricultura O sea, que ya vimos lo importante que es farmear en este juego, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo es como de que... O sea, estos son los que te consiguen básicamente el hecho de que puedas pelear a la par con ciertas cosas Ok, después de hacer la misión vamos a ir a buscar más de eso Vamos a ir a hacer más pociones Porque pues la verdad, la verdad, la verdad, o sea, no me va a alcanzar con las que tengo Ahora sí le di Bueno, creo que este árbol ya los vacía, entonces vámonos por acá Uy, acá hay más Todo lo que pueda caer en el camino es 100% bienvenido Entonces vamos a agarrar de estas La agricultura Mi pasión ¿Quién necesita cazar monstruos cuando puedes cazar Manzanas? Este Ay, no, es muy interesante este juego O sea, le ha llegado a agarrar un gusto Y la verdad, me causa mucha calma Au Aunque sí debo admitir que yo me esperaba algo más caótico Pero me gusta la calma que transmite este juego Me gusta mucho porque es como de que es el juego perfecto que jugar O sea, bueno, tiene esos momentos estresantes Claro, claro, por supuesto Pero, o sea, es el hecho de que terminas de jugar cansado O sea, terminas cansado de un día de trabajo O de un día Pues sí, extenuante y este juego te sirve mucho para relajarte Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho Este No sé, ahorita ha estado bastante Au O sea, no era lo que quería hacer, pero bueno Ok, vamos a agarrar el último Caíte, chingada madre Bueno Ahí te quieres quedar, ahí quédate ¿Qué es esto? Ok, no sé, pero me dio puntos Que es lo importante Ok, pues vayamos para acá Según yo, ya aquí ya no hay una batalla contra un jefe como tal Entonces podemos irnos en chinga loca E ir directamente hacia La misión de Afrodita Fiesta infinita Que recojamos todo lo que podamos recoger Juraría que aquí no ha estado Llegale Llegale Todo lo que caiga es Bueno Ahora A este jabalí si lo llegué a matar Aunque no recuerdo el porqué Nunca terminé de rompecabezas Ahora este va para acá Ahora este va para acá Creo que me estoy complicando la vida de mal Ah no No, olvídalo Ahí está Que no sé qué es esto Pero ¿Qué entra en el agujero? Oh, moneda de caronte Wow Seis monedas de caronte No Diez monedas de caronte Wow Una nemona nemonada Yochi Cómo me encanta volar en este juego Ok, vayamos directo al changarro Me encanta cómo de ida puedo agarrar básicamente todas Pero en la vuelta es como que no puedo agarrar nada Ok Hagamos esto Afroita desconcertada No, joder Ahí está Ahí está Ahora tú Ok, ahí está Ok Entonces Mi error Era que no Aprendía A hacer esto ¿Verdad? Vamos a dejar esto por acá Y finalmente Vamos a hacer lo mismo con Esta No, pues así nunca lo iba a poder lograr O sea, si era que no sabía cómo realizarlo Que es completamente mi culpa Porque creo que el juego sí me ha explicado cómo hacerlo Pero me da mucha risa el hecho de que estuve como buena Ok, ya maté No Pfff Ok 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 Vamos a dejarlo aquí Bien Vamos a dejarlo aquí Vamos a colocarla con amor y paciencia. Y apilarlas, wey. Ok, ¿sabes qué? Ok, acomódate. Dame la otra. Gracias. Ok, entonces el truco sería hacer así. Ok, mejor. O sea, es que si aprieto este, le vale madre y simplemente la deja. Ok, y si aprieta este... No, es lo mismo. ¿Por qué la deja simplemente al lado derecho? Es lo que no entiendo. ¡Oh, espérate! Dame. Espera, entonces ¿era tan fácil como simplemente hacer esto? ¡Ah! ¡Yo complicándome la vida como siempre! Ok. Entonces agarramos esta. La dejamos aquí. Agarramos esta. Ahora la dejamos aquí. Aquí ya se guarda, entonces tenemos una nueva oportunidad. Ok, va. O sea, pues este no está tan complicado. O sea, realmente solamente es ir usted viendo una por una. O sea, es más flojera, pero... O sea, es más flojera, pero... La neta es el método más seguro. ¿Qué pasa, no? ¡No! 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 Ok, le quise jugar al vergas y vea lo que me pasa. No. Fuck. Ok, vamos de nuez. Ya, para que no tenga que bajar para nada. Ok, entonces vamos a no complicarnos la vida. Y la llevaremos tranquilitos empujándola. Porque esta es la forma más fácil de no arriesgarse. Ya aquí ya no hay nada, entonces ya no pasa nada. Vamos a agarrar esta también. No, empuja. No seas floja. Aquí ya no hay nada, entonces ya las puedo cargar. Dejamos esto por aquí. Ok. Y listo. Mira, papá. Uf, casi me pigo. Uh-oh. Uf, casi me pido. Dame. O sea, no me tengo por qué complicar la vida O sea, es más trabajo Pero Y esto me da Wow, o sea, y puedo haberse jalado las dos si quería Llévame 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 Y hemos conseguido la tercera y última Lágrima, Jerez Cámara Fénix encontró una lágrima de Fronita Ok Vayamos a poner esto porque sé que esto me va a servir Ok, que tanto vale la pena el rayo de Zeus Ok Sería aquí Ok Oh, que la chingada Joder Y esto lo ponemos aquí Esta si aguanta, entonces Pongamos esta aquí Esta aquí Oh, ya Ok Hacia allá Aquí si llego volando Ay, mira Si necesitaba las dos Dame el rayo de Zeus Zeus Le da a su padre una poción Y a sus hijos Vomito Zeus Con sus hermanos les dejó Encerrado en el tártaro Nace en Creta El dios más sensual Es el hijo de un titán Ay, que relajante Pues miren Más la tomen mucha agua, wey Porque por estos calores, wey Las deshidrataciones están cabronas Este Wey, es que O sea, sí Sí siento el hecho de que igual Ahorita ya sabiendo más o menos Qué pedo Realmente se ha facilitado Un chingo este juego Lágrima en mano Fénix abandonó Triunfante la cámara Solo que con un leve Un oracol Ok Vamos a abrirle la cámara A ofredita No, no se puede Porque Es comadre Es comadre Entre comadres No Se atacan Abrazos No balazos Ah, pues vamos Para acá Primero que nada Quiero hacerlo de las pociones Y si todo sale bien Yo creo que Hoy nos estaríamos terminando La parte de Afrodita Ok Este muerto Mira Mira Qué rico Vamos a agarrar Ah oh Y uno menos Ok Y finalmente vamos a acabar de poco a poco Con este oso Me falta el dominante, ¿dónde está el dominante? ¿Ya? No, me falta un oso dominante ¿Dónde está? Ah, para colmo ni siquiera era el lugar donde tenía que ir Ok, hagamos Ok, no me alcanza, pero si me alcanza para crear todas las de esta Y de esta todavía no me alcanza Ok Pero las importantes son las de salud Porque la verdad es que me tengo que enfrentar a cualquier cosa La verdad prefiero tener seis de estas para poder cualquier cosa mantenerme protegido Igual me gustaría mejorar mis puntos de salud Esto va a estar complicado Ok Ok Nadaremos Nadaremos Por el mar El mar El mar Bueno, recupera vida A las malas Estaré cerca de No mames Caldero de circo Camarante sin deflorar Un rayo de tristeza No, es más o menos lo mismo Diosa del amor Podría venir para acá y volar a cerca Y de por si me queda una cerca Ok, va Vamos a volar así ya Y ya de ahí saltamos directamente a la más morrada Afrodita Quiero acarme la parte de la Afrodita el día de hoy Para poder sentir que avanzar más en este juego Porque es como que siento que mi curva de aprendizaje que tuve en este juego fue bastante lenta Ok, tengo vida completa Ok, perfecto Entonces Si tengo que ir para acá Vámonos volando Ah Oh Cool Me gusta Ok Zeus prácticamente en el universo prácticamente todas son tus nueras Puedo mejorar mis habilidades Ya Uy 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 No Me gusta este Ese está bueno O sea Este me interesa Me interesa este y este Este igual O sea Creo que voy a poner los dos Porque realmente yo soy mucho de atacar con la Con el hacha Llévame caballú Corre como el viento Tira al blanco Ajú Ok, vamos a agarrar primero esto Ahora sí Corre como el viento Tira al blanco Ajú Yoshi Oh Al chile no esperaba que sobrevivieras Pero me alegro Ahí está Ahí está Yoshi Vámonos Alma Dejea Zona de la misión Que tengo que hacer Aparte de agricultura Fuerza la cámara de Afrodita Y ¿Cómo? ¿Será que la cámara de Afrodita se hace acá? ¿O será hacia acá? Sí Era hacia acá Ok Fénix dejó caer las lágrimas Sobre la risa Con la esperanza de abrir la cámara ¡Lanza! ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que pensar ahora en ti? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué me está ocurriendo? Uy, debería ir a ver a Afrodita Afrodita amaba muchísimo Ok Y yo la desposee con tres Sí Adonis era lo que más quería en el mundo Dejé que lo matase el cabalito ¿Qué dijiste? ¿Qué? 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 Zona de la misión Anone Anone Encuentra afrodita Bien Afrodita, por favor Cuéntame, ¿qué pasa? Pero te agradezco que hiciste ayudarme Pero no tenías que haberte molestado Pensábamos que si moviamos la raíz Podríamos conseguir A la verga Bueno, desde que me gasté mis raíces con la espuma marina, claro Así que, gracias Pero no hace falta que te preocupes por mi esencia Espera He tenido que soportar lo de las lágrimas Y esa gentileza horripilante para nada Ok Estás no muerta para mí Estás no mu... Dime, desecho de todos mis celos insignificantes Y de todo mi egocentrismo De modo que... ¿Por qué iba a querer recuperarlos? Cierto, no eras la persona más generosa Pero eso no lo es todo No recuerdas cómo lo pasábamos cotilleando de los demás dioses Y criticando las pajas horribles que llevaba Hera a las fiestas No sabes las pajas que se hacía Hera Tiene la color mostaza que le parecía una zanahoria embustia Ha sido un tiempo perdido No tendría... Tendría que... El poder del chisme Pero... Ser un árbol... Chisme... ¿A la de quién? ¿Pero qué está diciendo? Si no lo sabes tú Es inútil No entiende razones Prueba insultar a otros dioses Prueba insultar a otros dioses No, solo me iba a divertir La generosidad es buena y necesaria Pero no en Afrodita Cuando ella aparecía Todo era más... Interesante Daba otro zamón al mundo, ¿sabes? No solo eso Lo cambió literalmente Fue capaz de iniciar la guerra de Trulla Con el último fin De ser declarada la más bella Eso es No sé si nos dará tiempo De iniciar otra guerra, Hermes No, no, no Vamos a traer el premio Que consiguió a Fuerza Vanidad Algo que deseaba tanto Que dejó al mundo en trase En guerra para conseguirlo Si lo ve Puede que recupere su deseo ¿La manzana de la discordia? La manzana de la discordia O sea, de era Ya no puedo cotorrear como antes con ella Ah, pues ¿Cómo vamos a tiempo? Ok, creo que si lo hago bien Me da tiempo de ir para allá Entonces Vayamos en chinga loca Tu puedes caballo Ya que sigamos Vámonos por acá Y vamos de nuevo Ok, no sé qué es esto Pero este lugar me gusta Ok, vayamos Para acá Aquí vamos a ir Avanzando por partes Ok, entonces Ahora volamos por acá Uy Uy, si llega Uy, si llega Bien Ok Pero ya matan Ah, el palacio Afromín Las más majestuosas Más majestuosas Del perfil de la isla Aura Y por vista Me refiero a sus pechos Son las más majestuosas Hay una sin concreto Que yo sería Que es bastante Regia Eso es porque Claramente es tu prima Zeus E igual me la cogí No, de hecho Irónicamente Afrodita Considerada la más Bellas Dioses Irónicamente Nunca hizo nada Con Zeus Creo al menos De lo poco que sé De la mitología Griega Ok, pues Vamos a ver Cuánto nos tardamos Acá Si vemos que tardamos Mucho Ahí la dejamos O sea Si está encerrado Me dan ganas De quitarlo Uy Esta madre Es algo Que tengo que lanzar Al mar Eléctrico ¿Qué? ¿Qué? Au Ok No menos La polliza A la madre Ok Dale Ok Dale Este lo va a traer A puro pan y verga Eso está fácil O sea Nada más Tengo que hacerle Ese ataque Repetidamente Subamos De nuevo O sea No me gusta Tanto la idea De hacerlo así Pero O sea Estuve a nada De terminar De matarlo ¿Dónde estás? No Así los trae Reastrando Vamos a matar Vamos a matar Al bendito Gallo A las mujeres De verdad Si les Que gusta El pollo Listo Listo Maté al pollo Hoy comeremos Pollito Cayo legendario Estuvo muy fácil O sea Uy ¿Qué es esto? Ok Hay que poner Las gemas Aquí Ya 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 Ok Pero Ahorita Que maté Al pollo Me dio Algo Siento Que voy a tener Que disparar Desde aquí Vamos a recoger Todo lo recogible Porque la data Si me va a hacer Falta Que ya vi Cómo entrar Al palacio De Afrodita O sea Ya vi Que necesito Varias perlas Ahora Cómo consigo Estas perlas Dame Llévame Esto se ve Muy alto Cuant� Cuant 했어요 Cuant 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 Toma Ok, entonces tengo que subir Otras cosas que sean del tamaño de la manzana Pongamos la segunda manzana en su lugar Eta va aquí Agarremos de estas Y la siguiente manzana ¿Dónde está? Tampoco está divina ¿Quién, culeros? O sea, la idea es que no sea difícil encontrarla Sino que sea medio complicado hacer el reto No es difícil encontrar lo que necesitas Para hacer el reto Digo yo Ok O sea, al fin y al cabo No me las van a dar hasta que... No, no pensaría No, no pensaría Ah, pues... A falta de manzanas No puedo hacer este ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ir No, no sé Ok Primera perla de Afrodita Esta es a donde iban Bueno, esta ya quedó Pero donde la dejo Ah, hasta allá Son cinco, entonces uno Faltan cuatro Y yo creo que esas cuatro Las vamos a dejar para el siguiente stream Anda, mañana toca trabajar Si me encantaría quedarme más tiempo Igual y... Ok, son cuatro Ahí está Y estoy segura que al menos al pollo Ya lo maté y era algo O sea El pollo tiene que ser algo Entonces vamos a dejar esta aquí Vamos de nuevo para arriba Vamos como Vamos todos allá Vamos a la obra Veo que aquí es algo Aquí hay un lanzamiento de flechas Que intuyo que tengo que prender Agarremos de estas O sea El único otro lugar donde veo Que las podría encender Sería acá Oh Ok ya listo Agarramos esto Ok Yo creo que Si puedo conseguir el resto Faltan dos Ok Entonces vayamos en chinga Mi vida pitiota Ok Igual Y sirve que voy a ver Que chingados hay de este lado Porque la idea al fin y al cabo Es conseguir todas estas misiones Entonces Oh Fíjate que ya no me sabía este poder Fíjate que ya no me sabía este poder Este ha sido el mejor ataque que jamás he conseguido Porque es como que básicamente te pasa el juego O sea Este ataque básicamente te facilita el resto de la partida Toma Toma Ok Ahora la cuestión es ¿A dónde? O sea Sé que me falta la parte de la manzana Seguirá haciendo esto No te pases de ver Ok Ok Recargar la vida suficiente Para irme para acá Ok 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 Ok, perfecto Ok, ahora vamos a armar Este rompecabezas Ok, dice que esto es así Entonces la que tiene que terminar de aquel lado Es la otra imagen Vamos a hacer así Esto va para acá Esto va para acá Fuck, al revés Ok Entonces, nuevo plan La que tiene que quedar arriba es la de Adonis Esta es la que tiene que quedar armada Ok, esto lo dejo así Listo Y listo Y listo Diez Más monedas de Caronte Eros ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para Fénix el poder de una fecha en la estatua de Elena? Creo que sí llega O sea, porque sé que este ceros Todo porque me equivoqué Me equivoqué de botón Me encanta como técnicamente Todas son zonas de visión ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito, ¿no? Ahora, estoy seguro que mi manzana Sí llegó hasta acá Que no sé por qué Solamente mandé una Pero solo mandé una Ok, vamos a volverlo a intentar Porque ya vi de dónde tengo que sacar las manzanas Vamos a lanzar un chingo Vamos a agarrar este igual Y... Mira Ahí está Y esto solo hay que empujar la manzanota Lo que no sé es dónde va a estar la última Tú le ofreciste a París Pero París Pero no te sirvió para ganar la manzana de la Discordia ¿Hilton? ¡Ey, ey! ¡Ey! Lo que pensaba Lito Lito ¿Qué? Manzana de la discordia What ¿Y entonces para qué eran las ¿Para qué eran todas las pinches perlas Que estaba consiguiendo O sea, ¿todo esto fue para nada o cómo? Ok, pues vamos de regreso una vez más Me lleva La baby Uno lo quiere hacer a las buenas Pero no lo deja Vamos a ir directamente con el mapa Vamos a ir directamente con el mapa Vamos a ir directamente con el mapa Pues Estoy pensando seriamente dejarla por acá Ya duró un rato el stream Y aparte está el hecho de que Estoy bien pinche lejos O sea, se pasaron de lanza De hecho, creo que De todos modos me sale más rentable El hecho de regresarme para acá Incluso ir para acá Se supone que ya conseguimos La bendita manzana Entonces es como de que Ya nada más hay que entregarla Que maldita sed Ok, vámonos para acá esta vez Voy a montar un poco más O sea, si lo hago desde la altura Es un poquito más fácil Que Voy a seguir volando un rato más Y pues ya de aquí Ya nos vamos a mover Directamente O sea, ya apenas lleguemos Con esta de Afrodita Y ahí acaba el stream Porque ya Ya salgo tarde La verdad ya estoy algo cansado Este Y yo todavía trabajo mañana Entonces Vamos a Vamos a recolectar todo esto Porque el frío acabo de hecho Nunca está de más tener Somos por acá Es que Afrodita está hasta acá O sea Me podría enfrentar a ti Claro, pero Ahorita ya quiero mimir Ya vamos a entregarle Su bendita manzana a Afrodita Que yo pensé que tenía que hacer Las pinches perlas Llévame Ok Ok Nunca seman momento para Ok Ok Vamos a agarrar esto Nunca está de más Hacer recolección de objetos Ok Lo de Afrodita está por acá Ah, pues ahí está Listo Ah, por fin Vanda Tengo algo para ti Ya me has dado bastantes regalitos Me refiero a que estoy aquí para ofrecer No para recibir Quiero Quiero dar tronco No quiero ponerla Es una precesura La deseo La guerra de Troya La guerra de Troya Oh Ok 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 Básicamente se armó una guerra Por alguien que quería coger Fue culpa mía Te actuabas como te dictaba tu naturaleza, Frodita Ser una sucia perra Por eso mismo estoy mucho mejor sin mi esencia Mi naturaleza solo produjo dolor Ya no quieres ser una sucia perra Eso te equivoca, Frodita Las monedas siempre tienen dos caras No te puedes quedar solo con una Es verdad que tu pasión no tuvo impurecibilidad ¿Por qué no decirlo? Tu putez Tu vanidad te causaron mucho Pero ¿sabes qué más crearon? ¡Las dragas! Una de las mayores aventuras Y una de las mayores epopeyas De las historias más grandes Y una buena batanza sin sentido ¿No quieres ver más batanza sin sentido? ¡Claro! Pero si no corriésemos riesgos Pero todo es más hermoso en color Pero todo es más hermoso en color Por una pasión Merece la pena sufrir Entonces dices que debo ser una hija de puta Porque todo es más divertido Si muchas personas mueren ¡Exacto! Si te dejo entrar Todos me juzgarán Ya lo han hecho antes Afrodita ¡Contrólate! Afrodita Guárdate los pechos Guárdate esa vagina Que la tienes de fuera Es... Ya te dije que no me puedes lamar el pito Tantas veces Gracias Deberías ¡Ja, ja, 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 ja! Con este tolo Seguro No lo ves ¡Ja, ja, 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 ja! Ni por mi amor Ni por el de nadie Así Eres perfecta Así Porque la que no es fruta No disfruta Maravillosa Maravillosa En fin También puedes llegar a ser descofrible Dímelo a mí Y la queso De acuerdo Moveré la raíz Por favor Acepta esta bendición Antes de entrar Acepta esta bendición Antes de entrar Ok Beso de Afrodita ¡Noooo! Ya empezó de la ciba ¡Ja, ja, ja! Me encontrarás en el salón de los dioses Me encontrarás en el salón de los dioses ¡Puedo todos de aquí! ¡Ya es suficiente! ¿Por qué no os buscáis algo mejor que hacer? Ok La diosa mezquina Pues yo creo que me voy a enfrentar a Eri Pero Eso ya lo dejaremos para el siguiente stream Banda Los quiero un chingo Nos vemos chance Pasado mañana Lo más probable El viernes Con otro stream aquí con nosotros Probablemente estamos jugando el Yakuza Like a Dragon Los quiero un chingo banda Nos vemos ¡Bye! Ya voy a estar pasando más Avanzando un poquito más rápido este juego Lo prometo Ha 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 Gracias.